Bueno, llegamos a Núñez Seguimos buscando a Fabián Rossi Acá en la calle de ingeniería de la plaza Este es el domicilio fiscal Aparece en la FIP Este, un diputado De la causa del lavado de dinero Y aquí vamos a tratar de hablar con él ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Fabián Rossi? ¿Quién habla? ¿Y se encuentra el señor? Soy de América Me toca una consulta ¿No se encuentra? ¿Ese es el domicilio de Rossi? ¿Sí? Acá figura para FIP Que vive acá y que... Ah, Fabián, sos vos Un segundito Está acá Fabián Está acá Fabián Sí Fabián Rossi Vamos a tratar de hablar con él No quiere dar declaraciones No quiere hablar Está recluido Seguramente pasando los días más difíciles de su vida Fabián Rossi Vimos con él acá en el barrio de Núñez Después de una semana en la cual se lo vinculó también con Proxenetix